¿Se puede conseguir una carrera exitosa en desarrollo Android en 2024? ¿Por dónde tienes que empezar si aún no te has iniciado en este sector? ¿Cuáles son las tecnologías que debes conocer? ¿Qué debes hacer si ya estás en el sector y quieres seguir avanzando profesionalmente? ¿Hacía falta otra ruta más de cómo ser desarrollador Android en 2024? Pues sí, y en este vídeo te lo voy a contar todo. Hay algunos vídeos ya por ahí sobre este tema, pero todos los puntos que se tocan son bastante obvios. Y aquí quiero adentrarme en algunas cosas que creo que se están dejando de lado y que van a ser muy importantes, muy relevantes en este 2024. Así que estés en el punto en el que estés, prepárate porque lo que te voy a contar hoy te interesa muchísimo. Vamos a pasar muy rápidamente por lo obvio para luego poder centrarnos en algunos puntos que creo que son bastante más relevantes. Lo primero, Coldin versus Java. Es casi ridículo que estemos hablando de esto en 2024. A día de hoy, Coldin es el rey en desarrollo Android y no nos podemos enfocar nuestra carrera planteándonos exclusivamente Java como lenguaje de desarrollo. Más del 95% de las 1.000 aplicaciones más usadas de la Play Store están ya utilizando Coldin. Raro es el proyecto que se inicia hoy con Java y si lo hacen, yo me plantearía huir de ahí. Por tanto, el lenguaje de Java ya hoy en día solo es necesario para mantener proyectos antiguos, para retocar ese código que se escribió hace tiempo y que siga funcionando, o incluso para saber cómo migrar ciertas partes de Java a Coldin en los proyectos en los que se esté usando. Más allá de esto, Java en Android va a quedar más y más relegado con el tiempo. Entre otras cosas porque algunas de las nuevas funcionalidades ya no funcionan con Java y nos tenemos que ir a Coldin. Si eres nuevo en desarrollo Android, céntrate exclusivamente en Coldin. Es posible que en algún momento necesites Java y tengas que darle algún pequeño repaso, pero para iniciarte el 100% de tu foco debe estar en el lenguaje de Coldin. Si quieres aprender sobre Coldin, suscríbete a este canal porque vamos a crear un nuevo curso de Coldin desde cero, actualizado 100% a 2024 y a todas las novedades que han surgido durante este tiempo. Además, te dejo una masterclass para que puedas empezar desde ya si no puedes esperarte y aprenderás qué es Coldin, para qué puedes usarlo y cómo seguir formándote con nosotros. La siguiente pregunta sería, ¿XML o Compose? Aún estamos a unos cuantos años de que ocurra la situación que tenemos ahora mismo entre Coldin y Java. Por tanto, no podemos decir que olvides al 100% XML y que te centres exclusivamente en Compose. Lo que sí te puedo recomendar es que si aún no conoces Compose, es el año de empezar a aprenderlo. Es la gran apuesta de Android y no solo de Android, ya hablaremos de esto más adelante. Y muchos de los proyectos que comiencen en 2024 lo harán con Compose. Por tanto, si quieres mantenerte en la ola del desarrollo Android, necesitas sí o sí aprenderlo. Además, que no empiece el proyecto desde cero no quiere decir que no utilice Compose, porque es totalmente compatible con XML y por tanto habrá proyectos en los que, a pesar de estar escrita la base en vistas clásicas, se empiece a utilizar Compose para algunas de las pantallas. Puede ser que algún despistado por ahí todavía empiece proyectos este año con XML o con vistas clásicas, pero obviamente la gran base de los proyectos que empiecen este año utilizará en Jetpack Compose, porque es en lo que está enfocado Android y lo que el equipo de Google está recomendando y promoviendo. ¿Cuál es mi recomendación si empiezas desde cero? Que aprendas Compose y que aprendas unas nociones mínimas de XML por si tienes que lidiar con algún proyecto antiguo que sepas cómo hacerlo. No te puedo recomendar a día de hoy que aprendas exclusivamente Compose, pero inevitablemente son necesarias las dos tecnologías en este punto. ¿Qué quieres aprender Compose desde cero? No te preocupes porque en este canal tenemos un curso de más de tres horas donde puedes aprender las bases del lenguaje. Todo esto que comentemos te lo iré dejando en la descripción para que puedas acceder a ello. ¿Qué entorno de desarrollo debes utilizar? Bueno, esta es otra de las preguntas obvias. Si estás empezando con Android ni te lo plantees, utiliza Android Studio. Android Studio es la herramienta oficial para desarrollar aplicaciones Android. El equipo de Google la mantiene, la desarrolla y todas las últimas herramientas que se vayan desarrollando estarán primero en Android Studio. Si Android Studio te parece demasiado pesado, tienes bagaje en el sector y quieres probar otras alternativas, o incluso si estás trabajando también con otros lenguajes u otros entornos aparte de Android, puedes plantearte utilizar IntelliJ. IntelliJ tiene soporte para desarrollo Android. El plugin que viene con IntelliJ no es tan potente ni tiene todas las funcionalidades que podemos encontrar en Android Studio, pero a cambio es algo más ligero que Android Studio y por tanto tendrá mejor rendimiento en máquinas que no sean tan potentes. Y como último IDE yo te diría que mantengas un ojo abierto a Fleet. Fleet es la alternativa a Visual Studio Code de JetBrains. Y aunque para desarrollar Android no le vas a encontrar demasiadas ventajas, atento, atenta, porque a lo largo del vídeo te voy a contar ciertas cosas que te pueden interesar. Así que simplemente quédate con eso. Ojo a Fleet, en unos minutos hablaremos de ello. ¿Cómo empezar si entras por primera vez en el mundo del desarrollo Android? Ya te he hablado de cómo empezar con Colding, con la masterclass que te dejo en la descripción, y con los vídeos que iremos subiendo dentro de poco. También te he explicado de cómo empezar con Compose. Tienes también en la descripción el vídeo de más de tres horas sobre cómo trabajar con Compose. Pero obviamente necesitarás unas primeras nociones de desarrollo en Android. Cómo funciona Android Studio, cómo funciona el framework de Android. Para ello también te voy a dejar un enlace con un vídeo de más de seis horas, donde aprenderás cómo desarrollar una aplicación Android desde cero. En este caso con XML y luego podrás saltar a la parte de Jetpack Compose para ya tener todo el stack completo. Pero bueno, hasta aquí todo era más o menos obvio, y para los principiantes creo que más que suficiente. Pero si llevas un tiempo en el sector, tienes que empezar a mirar a otros lados. Y el primero de ellos, como es más que evidente, es Colding Multiplatform. Colding Multiplatform es una tecnología montada sobre Colding que te va a permitir reutilizar el código entre distintas aplicaciones. El año pasado Colding Multiplatform llegó a su fase estable y por tanto ya está listo para producción. Colding Multiplatform es el sistema multiplataforma o cross-platform más versátil. ¿Y por qué? Porque te deja llegar con la parte multiplataforma y con la parte nativa hasta donde tú quieras de una forma muy sencilla. En cualquier momento podemos pasar de la parte multiplatform a una parte implementada específicamente para la plataforma en la que estemos trabajando. Y esto nos da muchísima versatilidad porque nos ahorra el tener que tomar decisiones que luego nos aten en un futuro. Podríamos, por ejemplo, compartir un algoritmo que sea muy complejo entre todas las aplicaciones. Podríamos ir más allá y decidir compartir toda la lógica, tanto de las aplicaciones como incluso con el servidor, con el backend. O podríamos ir más allá con algo que te contaré después e incluso compartir toda la interfaz. Este va a ser sin duda el año de Colding Multiplatform porque JetBrains está poniendo toda su fuerza y toda su energía del equipo de Colding en esta parte en particular de la plataforma. Por tanto, vamos a ver muchísimas novedades, muchísimo contenido e intuyo que mucho esfuerzo a nivel de marketing para que la herramienta se conozca y se empiece a utilizar de forma mucho más amplia. Con Colding Multiplatform vas a poder crear literalmente todo el stack de aplicaciones de una empresa y poder compartir el máximo código entre ellas, simplificando todo el proceso de desarrollo. Y no solo las aplicaciones, sino también el backend, que puede ser desarrollado o bien con Cator, que es la librería de backend desarrollada por JetBrains, o incluso con el clásico Spring, que tiene soporte perfectamente para Colding. Lo dicho, podemos esperar muchas novedades al respecto durante este año. Este año vamos a ver cómo se abre el mercado en esta tecnología y estar ahí los primeros nos va a ayudar muchísimo a posicionarnos y poder optar a esas primeras oportunidades laborales. El único hándicap que tiene Colding Multiplatform es que es un poco más difícil de aprender que otras tecnologías cross-platform y, por tanto, van a necesitar a desarrolladores más experimentados. Por tanto, los salarios también tendrán que ser más altos. Mi recomendación es que empieces ya mismo con la masterclass de Colding que te he dejado en la descripción, que no solo habla de cómo empezar con Colding, sino también con Colding Multiplatform. Y verás lo sencillo que es empezar. Pero el Multiplatform no se queda solo aquí, sino que vamos a ver emerger tecnologías para la capa de UI. Y la que más posicionada está, obviamente, es Compose Multiplatform, y que es una variante del Jetpack Compose de Android, del que ya hemos hablado, para que una misma base de código pueda ser utilizada en todas las plataformas soportadas. Compose Multiplatform va a reducir muchísimo la curva de aprendizaje de Colding Multiplatform, porque directamente podemos empezar a desarrollar UI con Compose, y podremos desarrollar aplicaciones sencillas sin necesidad de tener un conocimiento profundo en cada una de las plataformas. Las que se soportan ahora mismo son Android y Escritorio, ambas ya en versión estable. También tenemos para iOS en versión Alpha, y para web a través de WebAssembly, que ahora mismo está en modo experimental, pero podemos esperar una evolución muy rápida a lo largo de este año. Como decíamos, reduce la fricción de tener que aprender cómo desarrollar UI para cada una de las tecnologías, y cualquier desarrollador Android podría implementar aplicaciones para todas estas plataformas. A cambio, obviamente, la personalización de cada plataforma es menor, pero en función de en qué punto esté el producto, puede ser muy interesante esta solución. Imagínate que quieres lanzar un Proof of Concept o un MVP al mercado para ver si funciona, pero no quieres dedicar todo el esfuerzo necesario a implementar una solución específica para cada una de las plataformas. Con Compose Multiplatform podrías tener algo sencillo para lanzar y probar, y gracias a la potencia de Colding Multiplatform, si en el futuro quieres desarrollar cada una de las UIs en cada una de las plataformas de forma nativa, lo vas a poder hacer de forma muy sencilla, sin necesidad de tener que tirar todo y empezar de nuevo. Mi opinión es que para 2024 veremos muchos productos lanzarse de esta forma. Como decía, Compose Multiplatform es una tecnología que todavía está un poco verde, porque para algunas plataformas no es estable, pero con toda la dedicación que le está poniendo JetBrains al Multiplatform, seguro que vamos a tener novedades muy pronto. También hablamos de ello en la masterclass que te comentaba previamente. ¿Qué hay que tener en el radar también este año 2024? Pues una de las grandes novedades que va a llegar es Colding 2.0. Realmente la primera y única gran novedad que tendrá la primera versión de Colding 2.0 es el nuevo compilador, el K2, que promete una optimización mucho mayor en los tiempos de compilación y que está totalmente preparado desde la base para Colding Multiplatform. Pero en las siguientes actualizaciones, que todavía no podemos saber cuándo son, si serán durante el 2024 o a principios del 2025, vamos a ver novedades grandes en el lenguaje. Por decirte muy rápidamente, aunque iremos haciendo vídeos en el canal sobre todos estos temas, las cinco novedades que ya se han anunciado que tendrá Colding 2.0 son extensiones estáticas, que son funciones estáticas que se podrán aplicar a cualquier tipo de datos, incluso aunque no tengan el companion implementado. Literales para colecciones, que son una forma de representar las colecciones de forma más sencilla. Contest receivers, que son funciones que nos permitirá crear funciones que solo pueden ser ejecutadas si estamos en el contexto de ejecución correcto. También tendremos desestructuración basada en nombres para solventar los problemas de desestructuración actual, que está basada en el orden y es bastante confusa. Y finalmente la exposición del backing field, lo que nos va a permitir dar un valor distinto al campo y a sus accesores. De tal forma que podemos tener una property que hacia afuera sea más restrictiva, pero que el backing field y su uso dentro de la clase sea menos restrictivo. Un caso muy típico en Android es el state flow y el mutable state flow. A día de hoy hay que hacer un pequeño hack con dos properties, en el futuro solo hará falta una. Lo dicho, si quieres aprender sobre todo esto, suscríbete al canal porque haremos un vídeo por cada una de estas novedades cuando estén listas. Y ahora vamos a entrar en otros temas que quizá no te habías planteado, pero que considero que van a ser muy relevantes en 2024, especialmente si ya tienes algunos años de experiencia en desarrollo Android. El primero de ellos es que veremos aplicaciones Android siendo convertidas a multiplatform. Creo que vamos a ver una tendencia bastante grande de aplicaciones que ahora mismo están funcionando para Android y que van a ser convertidas para que puedan trabajar en multiplatform y de esa forma poder convertirlas a otras plataformas. Imagínate un proyecto que ya tiene una aplicación en Android y otra en iOS y que de repente queremos sacarla para web. Que es más sencillo, desarrollarla para web desde cero o convertir esa aplicación Android a una aplicación multiplatform y que ya directamente tengamos una buena base de código funcionando para web. Igual que digo web, puedo decir escritorio o incluso plantearse el dejar atrás la aplicación de iOS para que utilice este sistema multiplatform o al menos la lógica de negocio que haya sido implementada en la aplicación de Android. El coste de hacer esto es bastante barato y a cambio puedes tener muchos beneficios. Sigue que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero y más relevante es qué librerías de las que estás utilizando funcionan en Coding Multiplatform y cuáles solo funcionan para Android o incluso solo para la máquina virtual de Java pero que no las puedes extrapolar a multiplatform. ¿Por qué? Porque tendrás que buscar alternativas. En función de cómo está estructurada tu app, y de esto en Architect Coders hablamos mucho, quédate atento al canal porque en breve lanzaremos una nueva edición, pero en función de cuál sea esa estructura de tu código te va a ser más fácil quitar una librería y poner otra o si tienes esa librería muy incrustada dentro de toda la base de código seguramente el trabajo sea más arduo. Necesitas encontrar esas librerías que sustituyan a las originales. Algunas pueden ser sustituir Hilt por Coin, sustituir Retrofit por Cator Client, cambiar la navegación y los ViewModels por Voyager o cambiar Room por SQL Delight. Y por supuesto también necesitas aprender ese proceso de migración de una aplicación que está escrita en Android para que empiece a trabajar con Colding Multiplatform. De todo esto en Colding Expert hablamos mucho y de él te hablo en la masterclass que te he dejado en la descripción, pero mi plan es hacer vídeos sobre Colding Multiplatform en el canal y en particular uno en el que cambiemos una aplicación Android para que pueda ser utilizada en Multiplatform. Pero quédate con esto porque considero que va a ser muy relevante y que tener estos conocimientos te van a ayudar muchísimo en tu carrera. Pero no solo nos quedamos aquí, sino que para aplicaciones Android nuevas considero que la tendencia va a ser a crear las aplicaciones directamente trabajando en Colding Multiplatform en lugar de hacerlas como las hacíamos antiguamente. Esto incluso aunque inicialmente no nos estemos planteando que la aplicación Android se vaya a utilizar en Multiplatform. Porque si hacemos este trabajo desde el principio nos va a ser mucho más sencillo si en el futuro lo necesitamos en algún momento. Quizá el setup inicial te puede llevar un poco más, aunque honestamente conociendo cómo funciona Colding Multiplatform Tampoco va a ser mucho más, pero puede tener muchos beneficios al futuro si al final decidimos utilizarlo como multiplataforma. El paso anterior que te mencionaba no necesitarás hacerlo ahorrándote una buena cantidad de tiempo. Veremos muchas empresas donde harán las apps Android directamente con soporte para Multiplatform. Relacionado con todo esto de Colding Multiplatform, otro punto que tenemos que tener en mente es que hay librerías de Android que están siendo portadas a Colding Multiplatform. Google también está apostando fuerte por esta tecnología y de hecho algunas librerías como Datastore ya tienen soporte en sus últimas versiones, pero este año seguro que veremos algunas más. Hay muchas donde será muy difícil o completamente imposible hacerlo. Estoy pensando por ejemplo en Hilt que tiene una dependencia enorme con el framework de Android, pero seguro que otras veremos cómo van evolucionando y tendiendo hacia esa dirección. Por tanto te recomiendo que prestes atención al soporte de Multiplatform para las librerías de Android porque quizá algunas de las que comentábamos antes en el futuro no sea necesario ni siquiera migrarlas. Y también puede ser una decisión para elegir utilizar SharePreference o Datastore en este caso. Si lo haces con Datastore sabes que ese mismo código lo podrás utilizar en Multiplatform. Y por último no quería cerrar el vídeo sin hablar de la inteligencia artificial. Por supuesto que veremos, al igual que está ocurriendo ya con todos los servicios web, que las aplicaciones cada día más y más se integren con la inteligencia artificial. En realidad para nosotros como programadores los cambios van a ser mínimos porque si lo pensamos al final integrarse con una IA es llamar a un endpoint y en el servidor ya ocurrirá lo que haga falta. Así que es verdad que cada vez más vamos a ver modelos de lenguaje que se pueden ejecutar directamente en el propio sistema y por tanto habrá algunas aplicaciones que podrán hacer uso de ello y seguro que en el propio Android también añadirán un modelo en el dispositivo que podamos utilizar desde nuestras aplicaciones. Pero esto obviamente aún está por llegar. Sin más será una nueva librería o una nueva petición al framework con la que podremos interactuar. Por tanto de esta parte no me preocuparía tanto a no ser que estés en un punto en tu empresa en el que puedas tomar decisiones sobre con qué inteligencias artificiales integrarte o cómo sacarle el máximo partido a nivel de producto. Pero lo que sí que me centraría mucho como programador en 2024 es en la parte de usuario de inteligencia artificial. Necesitas incluir en el flujo de tu día a día estas IAs para que te ayuden a desarrollar tu trabajo de forma más eficiente. No estamos en el punto en el que las IAs vayan a quitarnos nuestro trabajo como programador pero sí que lo puede hacer otro desarrollador que las utilice y que sea mucho más productivo que nosotros con el mismo tiempo dedicado. Por lo tanto aprende a utilizar inteligencias artificiales como ChatGPT, Copilot intenta estar un poco al día sobre las novedades específicas de cómo las IAs nos pueden ayudar en el desarrollo y síguele un poco la pista al Android Studio Bot por si al final resulta ser un producto interesante. Lo que sí que te diría es que si todos estos temas te interesan dímelo en los comentarios porque me puedo plantear crear contenido al respecto para contarte en cómo he utilizado las IAs yo en el día a día y cómo puedes sacarle el máximo partido. Ya para terminar, como resumen, tu ruta si estás empezando como desarrollador Android es por supuesto aprender el framework de Android y para eso tienes el curso de 6 horas que te comentaba en YouTube. Tienes que aprender sí o sí Colding y para ello o puedes irte a la Masterclass o suscribirte para esperar el contenido que vamos a ir publicando muy pronto y aprender Jetpack Compose y lo mínimo de XML. XML queda cubierto con el curso inicial que te decía y de Compose tenemos otro curso de 3 horas en YouTube que también te lo dejo en la descripción. Si ya llevas tiempo, es momento de empezar con Colding Multiplatform. Para empezar, la forma más sencilla nuevamente es irte a la Masterclass donde te enseño cómo utilizarlo y también cómo utilizar Compose Multiplatform. Y te diría que aprendas cómo sacarle el máximo partido a toda esta tecnología porque en 2024 va a sonar muchísimo y que empieces a aprender cómo podrías portar aplicaciones Android para que funcionen con Colding Multiplatform y luego poder reutilizar todo ese contenido en distintas plataformas. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, suscríbete, dale like, dale a la campanita, déjame en los comentarios de qué quieres que hable en próximos vídeos y nos vemos en el canal. Un fuerte abrazo.